Amigas, amigos Ay, que hueva, que hueva Como necesito a alguien con quien compartir Varios momentos de soledad Y, pues alguien que me calme Estas ganas que tengo de aquello A ver, voy a buscar aquí en el Face A ver que puedo hallar Aquí está una Se ve, se ve estupenda A ver, le voy a marcar Acabo de quitar el teléfono No disponible Vamos a buscar más opciones A ver, aquí está esta A ver, vamos a ver Ándale, esta sí está Está entrando la llamada Hola, hola ¿Cómo estás? Hola, ¿quién eres? Ah, pues soy tu admirador He estado viendo tu muro Y fíjate que quiero ser tu amigo Pásame cómo te llamas en tu muro Y luego te hablo Guardaré tu número Ah, ok, ok Te lo mando en un mensajito por Facebook A ver, vamos a mandárselo Hácelo como que Como que se hace con esta polpita A ver, aquí va Ahí está Vamos a ver Qué suerte Luego de varias conversaciones Las conversaciones por Facebook Se hicieron amigos Y poco tiempo después Varias semanas más tarde Pasaron ya a conversaciones Mucho más íntimas Oye, oye Amosito, pues Yo ya quiero verte en persona Yo también Pero aguántame un poco ¿Sabes? Es que tengo a mi mamá enferma Ah, órale Ocupo dinero Y tengo que conseguirlo Ah, caray ¿Y como cuánto ocupas? No mucho Como dos mil pesos Dos mil pesos Mmm Yo te los puedo prestar Es más Te los regalo Pero necesitamos vernos Ay, amorcito Yo también quiero estar contigo Pero con Con lo de mi mamá No me voy a concentrar Aguántame A que se mejore un poco Bueno Está bien Bueno, bueno Pero a ver, dime ¿Cómo le hacemos Para darte el dinero? Te mando un mensaje Con los datos Para que me deposites En el OPSO Ok, ok Mándalos Y te mando el dinero De inmediato Te quiero mucho Cuídate Gracias Igualmente Bye ¿Qué tal, eh? Pues así las cosas Nuestro cachondo amigo Mandó ese dinero Pero Siguieron Siguieron más Y más Y más Y más Y más Y más Y más Envíos de dinero En total Nuestra astuta dama Le sacó Alrededor de Ochenta mil pesos Y saben ¿Y saben cuándo se vieron Personalmente? Nunca Nunca Jamás La astuta dama Lo único que quería Era Quitarle su denerito A este Cachondo Jovenazo Y lo embabucó Y lo embabucó Lo embabucó De tal manera Que Pues logró Sacarle Reitero Más de Ochenta mil Pesos Y como este Muchos otros casos Parecidos Que reportan Nuestros amigos En las redes sociales Usted amigo Póngase trucha Que no se los Hablen Que no lo engatusen Búsquese 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 Alguien serio En las redes sociales Solamente Un montón De zorras Se va a encontrar Claro Con algunas excepciones Pero la inmensa mayoría Son unas zorrotas Que solo buscan Su dinero Recuerdo Por ahí Hace cosa De dos o tres años Me marca Me marca Un caballero Y me dice Oiga Dijo esta mujer Ya me ha sacado Más de cien mil pesos Y quiere otro cien más Caray Te digo Pero pues Eso está en usted Dice Pues cometí el error De videollamadas Y Llegó un momento dado En que hicimos El sexo cibernético Hágame usted Chicao Un favor El sexo cibernético Dice Y el problema es Que tiene grabados Algunos videos Y ya me amenazó De que si no se Los doyos Cien mil pesotes Pues Va a remitir Esos videos A mis amigos Y familiares Bien sencillo Bien sencillo Dije No se preocupe Vaya usted A la agencia Del ministerio público Y acuse Esta extorsión Que le están Pretendiendo hacer Y que ya le hicieron Con buena parte De su dinero Lo hizo Lo hizo Y pues Santo remedio Aquella zorrota También Dejó de molestarlo Amigas Amigos Hay que tener Mucho cuidado Con quien O con quienes Entablamos conversación A través de las redes sociales Las benditas redes sociales Que son un gran vehículo Para comunicarnos Pero también Un gran vehículo Para que Muchos Incautos Muchos cachondos Caigan en las manos De auténticas Solas Y a contrario Senzu También También ha habido Mujercitas Desesperadas Por encontrar Un machín Por encontrar Un galán Que también Caen En las redes De auténticos Estafadores Así es que Amigas Amigos Ya lo saben Pónganse truchas Tengan cuidado Y Desde luego Desde luego Afinen bien La mirada Y su intelecto Y no se dejen Joder Hombre Hombre